¡Reina! ¡Apúrate, que me urge! ¿Oye qué? ¿No se ha puesto su pañal, seguro? Pues aguante como los machos. ¡Qué malcriada! ¡Señora Reina! ¡Señora Reina! ¿Hasta cuándo va a ser tan fresca? ¡Estamos todos aquí esperándola! ¡Ya salga! ¡Señora Reina! De verdad que su mamá es bien conchuda. ¡Mamita! Oye, ¿qué te pasa a ti? Muy muy de Asia. Conmigo no hablas así, ¿ah? ¿A quién le has dicho muy muy de Asia? ¿A esta enana igualada que tengo al frente? Sí, pues soy enana y soy muy muy, pero de Asia. ¿Ustedes dónde es? ¿De pescadores, seguro? ¡Con que trambollo! Oye, sin cuello, amarra tu cuy rabioso porque me desgracio, ¿ah? ¡Me desgracio! ¡Ay, mire, mire, mire cómo tiempo! ¡Yo no le tengo miedo, señora Reina! ¡Yo también le tengo miedo! ¡Yo poné, te lo maté acá! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, tu enguán! ¡Felizmente es el último día en este baño como un cochino! Como bien saben, a mi marido le va muy bien en la constructora y me va a hacer un baño completo, con jacuzzi, con agua caliente. Y si los vi, no me acuerdo. ¡Vámonos! 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 ¡Tu clase está sacando lo feor de mi hijo, él! ¡Buena, buena, buena, buenas, buenas, buenas! Está larguita la cola. Justo hoy día que mi compadre y yo tenemos que chambear temprano. ¡Qué vaina! ¡Compadre, apúrate! ¡Pesuñentos, resentidos, envidiosos! ¡Claro! ¡Ay! No soportan nuestro éxito. Como en pocos meses hemos surgido en la sociedad. ¿Y ellos qué? ¿Ah? ¿Cómo están? Hundidos en su miseria. ¿Ah? Mediopes como siempre conformistas. A ver, ¿cuándo van a tener un televisor como este? Plasma de 40 pulgadas 5K. Con su Blu-ray. Y Home Theater. Para que se escuche en toda la casa en HD. Un comedor finísimo. Un hermoso sofá con memoria. Y adornos de 30 soles para arriba. 31 soles. 32 soles. Todo está muy bonito, mamá. Pero todavía no tengo mi cuarto propio. Tranquil, hijita. Poco a poco. Primero el duplex con su baño completo y jacuzzi. Y luego un cuarto para cada uno. ¡Yeah! Ay, no lo digo muy seguido, pero me saqué la lotería con su padre. El Hombre Perfecto. Tú eres para mí porque eres tu nombre perfecto. ¡Ey! Luchito, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola. Permiso, permiso. Como siempre, Yanguito. Como siempre, Luchito. Como siempre, Luchito. Eres tu nombre perfecto. ¡Buenos días! ¡Oiga! ¿A dónde va? Tú eres nuevo aquí, ¿no? ¿No sabes quién soy? Muéstrame su fotocheck, por favor. ¿Qué? Buenos días, ¿cómo sales? Sí, sí, perdón, perdón. Lo que pasa es que él es mi primo. Y recién empezó a trabajar hoy, así que no sabe mucho del tema. Pero, por favor, discúlpelo. No te preocupes tanto, ¿eh? No voy a decir nada. Gracias. Tú, muchacho, sigue haciendo bien tu trabajo. Buen día, muchachos. Muy bien. Permiso. Luego. Ay, primo, que no se te olvide. Él es el señor Lucho González. Ah, ya sabes. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. Lo mueves. Hola. Señorita Lucifer Quítese esa cosa Que se ha puesto en la cabeza Ay, pero si me queda bonito Parece Miss Piggy Pero no le queda tan mal Mucho A mi oficina Sí, señor de las casas En estos momentos Su padre debe estar reunido Con los arquitectos que van a construir nuestro penthouse Lo siento, Lucho, pero tu proyecto es inviable Pero le prometí el duplex a mi esposa ¿Pero en qué estabas pensando, Lucho? Pusiste ladrillo sobre ladrillo ¿Pero quién te construyó esa basura? ¿En qué estabas pensando? Un maestro de obra me ayudó Era lo único que podía pagar en esa época ¿Pero qué clase de cerebro puede construir una cosa así, Lucho? Es imposible que no puedas construir nada encima de tu casa ¿Pero ni siquiera puedo construir un baño sobre mi casa? Ni siquiera un palomar Ese techo no está hecho para soportar absolutamente nada Se cae encima de ti y de toda tu familia ¿Y ahora qué le digo, Reina? Bueno, si te sirve de algo, llévale la maqueta Charito, ¿has visto mi tablet? Charito Ay, perdón, Reina, no te escuché ¿Qué? ¿Se ha visto mi tablet? ¿Ah? ¿Mi tablet? A ver cómo te explico Es como un plasma, pero chiquito Como un celular grande Es un smartphone que tiene de todo, así como en botica Es una maravilla Me lo regaló Lucho la semana pasada No, no, no lo he visto ¿Dónde estará mi tablet? ¿Cómo se hace la casa? A ver, a ver ¿Qué es eso? ¡Otra, otra, otra! Y bueno, ya lo encontraré No sé si escuchaste cómo me insultó tu nuera Sí, claro que la escuché ¿No se supone que los está esperando un lindo departamento? Bueno, Joel no quería dejarme sola A mí no me parece que Joel ni la boca sucia esta de tu nuera Hayan sido de gran ayuda para ti Más bien, te invito a una fiesta ¿Una fiesta? Sí, bueno, una pequeña reunión para nosotros, para ustedes ¿Ah? Corcho libre, no me falles, ¿ah? Sí, así nos metemos una buena tranca Y te sacan las penas de una buena vez ¿Ah? Ay, bueno, estará mi tablet ¡Dale! Una fiesta ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.